Estaba mejor Nacional, ahora el trámite es un poquito más parejo, recupera Tresante, acelera Joaquín, ahí viene el hombre de Santa Lucía por derecha, la pide larga Armando Méndez, llegó para Armando, Méndez hasta el fondo, se metió en el área, rebote y saca justo, saca justo el fondo de River, y ahora penal, 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 clarito, penal, 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 clarito, penal, 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 para Nacional, Méndez llegó hasta el fondo por derecha, sacaba el fondo de River y en el rebote llegaba Tresante, controló Justito antes que Boggio, no se pudo frenar, Luciano lo toca abajo, para mí es claro el penal que pita River y no ve lo para Nacional. Sí, Armando Méndez también entre los mejores de Nacional en este primer tiempo, volvió a llegar al fondo, la pelota que pone al centro no es la mejor, pero en definitiva termina provocando el penal, bien cobrado contra Tresante, no lo habíamos nombrado mucho Tresante, pero mirá cuando aparece, en el momento clave para anticipar la pelota y para recibir la falta que termina siendo el penal que le puede dar la apertura Nacional. Boggio va a buscar la pelota, Jorge nunca ve que Tresante iba a llegar antes, para mí lo termina pisando abajo y es claro penal. Sí, todavía hay un mal rechazo previo a eso, ¿no? Boggio cuando va a rechazar lo anticipa Méndez. 29 y hay penal para Nacional, pronto el capitán, el goleador, el cordobés, Gonzalo Rubén Bergesio, y Chazo en la línea de sentencia, va a dar la orden Diego Ribeiro, transmite tuya y mía desde el Saroldi, 0 a 0, fecha 15. El bolso quiere ponerse en ventaja en esta última jornada de la apertura, y Chazo le habla a Bergesio, Gonzalo que ni lo mira y ahora llega Bergesio, ¡tapó y chazo! ¡Tapó y chazo al torner Jorge Querán! Pero gran intervención del arquero que a esta altura por escándalo en la figura del partido. Sí, totalmente, se jugó muy bien sobre su palo izquierdo, Bergesio pensé que le iba a pegar más fuerte, la cacheteó, iba contra el palo, no iba suave, notable el arquero. Carvalho y el cambio de frente para Camilo Cándido, 44 en este preciso instante, 0 a 0 en el Saroldi, última fecha de la apertura, Cándido jugando adentro para Carvalho, Felipe por bajo devuelve para Cándido que no va a llegar, sierra a Nápoles y ahora viene Montiel, y ya se abre Arezzo por derecha, traslada a Marcos, le persigue Carvalho, abrió hacia la izquierda para Boné, Facundo va a llegar, se acomoda para servir el centro, y ahí está Boggio, Boggio como puntero y por izquierda, ahí viene Luli, quiere encarar, escapó hacia atrás, lo persigue trasante amonestado, el paso llega para Facundo Bonifazi, Bonifazi al área, y ya saca, saca, saca Felipe, saca, saca, saca Carvalho, insiste igualmente River Plate, el pase llega para Nicolás Rodríguez, que controla y la sirve de zurda muy larga, saca Marichal a medias, complementa a Armando Méndez. Necesitas tapizar o decorar tu casa, tu local, tu oficina, pasá por Uruguay Tapices y clavar en el ángulo, más de 40 áreas de experiencia en ventas por mayor y menor, avenida Uruguay 975, uruguaytapices.com.uy. Empujaba a Ocampo buscando una pelota dividida en tres cuartos de cancha y tiro libre para River Plate, que por abajo no ha inquietado a Rullete, de repente sobre el final de la primera parte, le pone tremenda injusticia al partido que sería un gol de arriba. El juez está muy nervioso en la cancha, se ve que está con ganas de echar uno, Prime, diversión asegurada, seguinos en Instagram, arroba Prime Uruguay. Los méritos los hizo Nacional, pero esto es fútbol, y en 45 exactos hay tiro libre para el conjunto de arseneros, y Anzio Bruni, dos más, puede ser que vamos a jugar. Correcto. Dos más y tiro libre para arriba. Ojalá que nunca le pase. Antes del incendio, Grauser, líder en detección y extinción automática de incendios, Grauser 29, 29, 23, 99. Grauser punto con punto Uy. 45 con 20 de 47, primer tiempo. Arezzo se perfila como para darle directamente al arco, es frontal, pero es muy lejano de ahí, le va a dar el capitán. Tres hombres puso Rullete en la barrera. El chino se va contra su palo derecho, insisto. Arezzo se perfila para rematar de forma directa. Y ahí llega Matías al arco. No puedo creer, qué golazo. Ah, pero acá va a ver el mejor gol del campeonato. Gol, 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 golazo de River Areso, un teledirigido del capitán mercenero, ante un tiro libre que era frontal, pero muy lejano. Le pegó como los dioses. Y la colgó literalmente en el ángulo de Rullete, que se tiró, pero no tenía cómo llegar. Ah, es para aplaudir y no dejar de aplaudir lo que acaba de hacer Arezzo, 46. Primer tiempo, River 1, Nacional 0. Qué locura lo de este pibe. Por primera vez desde que comento fútbol, no sé bien qué decir. Es una sorpresa el remate que sacó, más allá de que alguno lo podía esperar. Pero lo sorpresivo es cómo le da, la comba que toma la pelota, cómo entra en el ángulo. Es un golazo infernal. Pero además de todo, en un momento clave, casi no había tenido situaciones peligrosas. Y en el cierre del primer tiempo, cuando Nacional había sido tremendamente superior, se pone a ganar. Esto cambia todos los parámetros del partido, como dijo Lali, gracias al mejor gol del campeonato. Y si River tenía problemas para venderlo, que ahora, que un poco más tarde, manda el video de este tiro libre y se lo vienen a buscar al aeropuerto. No hay palabras para describir dónde mete la pelota Arezzo. Golazo de Cololo. Acá ataca River Plate por izquierda, Bonifácil, levanta para Arezzo. Matías controló en el área, la bajó, pide penal, rebota en el camino. ¡Viene Rochette, Rochette, Rochette! Rochette en el primer palo, evita el segundo de Arsenero. Seis del complemento. Arezzo como puntero por izquierda, sirve al centro, primer palo. La aguanta como puede Borbas. Tiago gira, Tiago devuelve para Arezzo. ¡Le pegó! Rochette, rebota, ¡gol! 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 ¡Bogia! ¡Gol! ¡Gol de River! Luciano Boggio como pescador aprovecha un rebote corto de Rochette ante un disparo de Arezzo. Y en seis del complemento, River Plate duplica ventajas. River 2, Nacional 0, apareció Luli Boggio. Y esto se llama pegar en los momentos claves. En el cierre del primer tiempo, en el arranque del segundo, participa otra vez Arezzo para hacer que una pelota que era intrascendente se meta dentro del área. Para después transformarla en la primera situación peligrosa con el remate en el que da rebote Rochette. Y en ese rebote termina siendo letal porque el que apareció solo fue Boggio, sin marca. Solo para empujarla un River que había sido desconocido en el primer tiempo. No solo gana, gana por dos. Y Nacional salió a empatar con toda la confianza del mundo, con todo lo que había hecho en el primer tiempo. Y se encuentra con esto, notable Arezzo de vuelta, espectacular Arezzo de vuelta, sin palabras Arezzo de vuelta, gol de Boggio. Golazo de Coloro.